hola qué tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv señores y al parecer la pandilla de los haitianos que tienen en terror a su propio país con más poder que el mismo gobierno de esa nación haitiana todo indica que varios de esos haitianos delincuentes se encuentran en nuestro país atracando robando y asesinando a las personas de bien gente trabajadora como sucedió en este horrible caso en dajabón donde estos haitianos delincuentes asesinaron a una familia completa señores a primeras horas de este lunes un confuso incidente se produjo en dajabón específicamente en el municipio el partido donde resultaron cuatro personas muertas y una herida según informaciones preliminares tres haitianos habrían sido los homicidas los fallecidos son ramón eugenio medina alias papito de 60 años su esposa carmelina antonio cabreja ramos de 49 años y su hijo daniel medina cabreja de 19 años con relación a la otra persona ultimada los médicos legistas continuarán realizando las pesquisas de lugar para identificarlo en tanto la persona herida es cristian de jesús lópez cabreja de 25 años y en estos momentos se encuentra recibiendo atención en un hospital de santiago rodríguez debido al complejo estado de salud aunque las autoridades no han confirmado las circunstancias de los hechos se conoce que las tres personas murieron dentro de una casa y otro en un potrero de ordeñar vacas que se encontraban en los alrededores miembros del cuerpo del orden persiguen a tres haitianos los cuales han sido señalados como los autores del crimen sin embargo los agentes no han revelado la identidad de los presuntos culpables estamos desamparados completamente él era primero para los niños una familia completa quería ir no se sabe quién supuestamente no podemos decir o sea no tenemos duda todavía de nadie pero son casos que son lamentables por aquí por estos campos que tú no se había visto que todo mal triste yo me siento yo creo que yo no voy a aguantar esto yo no lo voy a aguantar porque esa era mi hija y mis hijos y eso era de gente buena se eran santos vestidos esa hija mía era 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 una madre mía entonces totalmente indignado que la muchacha era prima hermana mía y eso me ha conmovido mucho estoy que no tengo ni palabras para expresar ahora mismo lo que siento pero me siento muy indignado y este caso totalmente ya estamos y creemos que ya la cosa no se le pueden dejar las autoridades ya hay que tomar cárter en el asunto hacer uno mismo y tomar venganza uno mismo porque la cosa no puede seguir así los representantes del ministerio público continúan amplificando las investigaciones para esclarecer el hecho cuántos fallecidos cuatro fallecidos cuatro cuatro que van a hacer con ellos lo vamos a mandar al instituto nacional de ciencias por eso no se ha sabido que alguna versión no estamos investigando qué tipo de heridas presenta magistrado estamos investigando el inasiva decir el tipo de herida cuando lo enviamos al instituto nacional de ciencias por eso según narraron algunos familiares y residentes de la zona los delincuentes haitianos que presuntamente cometieron el hecho fueron visto por un ganadero a quien amenazaron en momentos en que huían con varias armas en las manos y tres haitianos fueron yo no lo vi pero hay gente que lo vieron que son haitianos y están todavía en la zona andan por aquí dando vuelta bueno y mientras editaba este vídeo el vocero de la policía diego pesqueira brindó información de último minuto sobre este caso que no deja de preocupar a la sociedad dominicana debido a la alta presencia de haitianos en todo el territorio dominicano pues en la comunidad posito de guayubín uno de los presuntos autores cayó abatido al enfrentar tropas policiales que le daban seguimiento en poder de esta persona se ocupó una escopeta que tras ser depurada figura a nombre de ramón eugenio medina papito de 60 años de edad la persona que horas antes había sido ultimada reiteramos en su finca de la comunidad la gorra en la minilla posteriormente resultó detenido otro nacional alquiano a quien se le ocupó una mochila conteniendo en su interior perfumes celulares y otras pertenencias las cuales estamos indagando para precisar de una manera fehaciente que pertenecen a las personas que fueron ultimadas y que habrían sido robadas desde este lugar la policía nacional en conjunto con el ejército de la república dominicana y otros organismos de seguridad del estado están peinando toda esta zona tanto por el aire como por tierra para dar con el paradero de una tercera persona que escapó al enfrentar nuestras unidades policiales señor presidente más control en la frontera muchos de esos delincuentes haitianos están pasando para el lado dominicano a delinquir a robar y asesinar a personas trabajadoras y a personas serias de nuestro país y usted que piensa recuerda que como siempre puedes dejar tu importante y valiosa opinión en la caja de los comentarios de mi parte nos vemos hasta un próximo vídeo hasta luego y bendiciones para todos las que esperamos 3 Muchas gracias Muchas gracias Gracias